Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Si eres nuevo por aquí y estás viendo esta carita por primera vez, te doy una cordial bienvenida. Me presento, yo soy Andilo y quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mis amores, quiero que detallen muy bien este maquillaje y me escriban qué es lo que le falta. Qué es lo que no estoy utilizando el día de hoy, que yo siempre les digo en casi todos mis maquillajes, que me encanta utilizar porque transforma el maquillaje. ¿Ya lo descubrieron? Yo creo que sí, porque es un poquito evidente. Y sí, es que no estoy utilizando pestañas postizas porque estoy utilizando una máscara de pestañas que miren cómo me dejó las pestañas y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Este producto venía en mi Boxy Charm del mes de julio y precisamente este maquillaje lo voy a estar recreando con todos los productos que vienen aquí adentro en esta cajita. Y adicional a esto también voy a estar utilizando otros productos o herramientas que me estuvo mandando la compañía Real Techniques y estoy hablando de este kit de brochas que fue la que utilicé para hacerme este bonito maquillaje de ojos. Y también quiero agradecer a Ofra por enviarme este labial que también es el que estoy utilizando. Me encantó muchísimo, me encanta la fórmula. Así que bueno, no puedo seguir adelante sin agradecer a Ofra y Real Techniques. Yo sé que muchos de ustedes van a querer recrear este maquillaje no sólo por lo bonito de los colores, que sí están bastante neutros, a ustedes les gusta eso, sino porque también está muy fácil de hacer. Así que yo voy a estar en Instagram a la espera de que ustedes coloquen sus fotos y utilicen el hashtag me maquillo con Andilo, de verdad que me hace muy feliz cada vez que ustedes me muestran sus maquillajes, de verdad. Eso me llena el corazón y le pone propósito a todos estos videos que yo hago. Así que bueno, mis amores, sin nada más que decir, si te gusta este bonito maquillaje y quieres ver cómo puedes recrearlo en ti, por favor quédate y vamos a comenzar. Así es como viene la Boxy Charm, es una cajita como esta, es muy sencillita. Por dentro vienen los productos, aquí pueden ver en esta ocasión vinieron cinco productos y en este papelito viene la descripción de cada uno de ellos y también el valor real o el valor a la venta. Este es el primer producto que viene, es una crema que se coloca en la parte de la ojera para disimularlas precisamente y también para disimular las bolsas, ¿no? Esto no lo voy a estar probando porque evidentemente ya tengo el maquillaje del rostro, pero quizás lo pruebe en otro video a ver si funciona o no funciona. Sin embargo, les cuento que esto tiene un valor de 42 dólares, lo cual me parece un poco costoso. Lo siguiente que encuentro aquí es esta pomada, o no sé si es una pomada o qué es, pero es para las cejas, es un producto para las cejas y trae un aplicador. Ya les voy a mostrar cómo viene esto. Y pues me lo voy a estar aplicando en las cejas, tampoco estoy segura del color. Y esto tiene un precio de 26 dólares. Bueno, veo que por un lado trae una brochita muy planita, un poquito diagonal. Y por el otro lado, ya abriendo el producto, ups, abriendo el producto como tal, ahí adentro está como la cremita o la pomada. Voy a aplicarlo como una pomada de cejas normal y vamos a ver si así funciona. Estoy notando, mis amores, que sí hay que darse un poquito de prisa colocando este producto, porque se seca muy rápido. Y no sé si es por eso mismo que me quedaron algunos parches y no pude terminar de rellenar algunos huequitos, lo cual voy a tratar de corregir. Definitivamente yo me quedaría con la pomada de Anastasia, que se deja trabajar mucho mejor. Ella también seca totalmente, pero me da un poco más de tiempo para terminarla de aplicar, de difuminar. Sobre todo aquí al comienzo de la ceja, que me gusta ir trayendo el producto cada vez menos, cada vez menos. Y no quiero que se seque tan rápido, sino que me dé tiempo de hacer ese degrade y esa difuminación. Por ahora no se ve terrible, voy a terminar de tratar de arreglarla y hacerme la otra cejita y continuamos. Lo siguiente que viene es esta paletita de la marca Crown. Es una paleta pues muy bonita, tiene colores bastante neutros y es obviamente la que voy a estar utilizando para recrear el maquillaje del día de hoy. Trae algunos colores que son mate, algunos otros brillositos. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente. Mis amores, quiero hacer de este maquillaje algo sencillo, pero un poquitito intenso, así que mi primer color de transición va a ser este de acá. En especial esta sombra que estoy colocando no está para nada polvosa y la pigmentación está muy buena. Ahora sí voy a tomar la brocha para difuminar del kit de Real Techniques y lo que voy a hacer es que voy a poner este rojo vino y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil. No importa que lo cubra todo, aunque en el centro después voy a colocar otro color, pero pienso que si lo colocamos en todo el párpado se va a difuminar mucho mejor con el color que ya colocamos. Bueno, ahora me voy a ir con esta otra brochita que está muy pequeñita, pero es semiplana, perfecta para colocar este color en la mitad del párpado móvil. Mírenme, mis amores, este color tan bonito. Todas las sombras que trae la paleta, que son así como brillantes, como metalizadas, son muy cremositas, bastante fáciles de colocar, se difuminan también fácil. Y en cuanto a la pigmentación, la verdad es que yo pensé que iba a tener que utilizar los dedos para obtener un poco más de, precisamente como de potencia de pigmentación y no vean lo bonitas que se ven. Ahora, una vez yo coloco la sombra así como la estoy colocando, de manera como horizontal, tomo otro poquitito y luego me gusta comenzar desde la parte más alta, que es casi que en el pliegue del párpado, y la bajo de esta manera. Y así es como obtengo todavía más pigmentación. Ahora ya sin tomar más producto, voy a comenzar a difuminar un poquito los bordes. En la parte de abajo voy a colocar la sombra más oscura de la paleta, que es este color de aquí, es un café mate. Y acá en el centro voy a colocar el mismo color que coloqué ahí arriba, a suaves toquecitos y únicamente en la mitad para dar ahí ese puntito de luz. Este delineador también es un poquitito brillante y lo voy a utilizar para hacer una línea a lo largo de mi pliegue del párpado. Ahí está, mis amores. La verdad es que se ve bastante sutil porque la hice un poquito delgada, espero que ustedes la puedan ver ahí en la cámara. Lo siguiente que viene en la caja es esta máscara de pestañas que dice que cuesta 24 dólares. Me llama mucho la atención la presentación, miren que parece como una crema, pero no, es una máscara de pestañas, es la primera vez que voy a probar una máscara así, con esta forma. El cepillito me gusta porque es de esos que dan bastante volumen, así que bueno, vamos a ver qué tal trabaja. Si me las deja muy muy bonitas, creo que me voy a dejar el día de hoy este maquillaje sin pestañas postizas y también, como se pueden dar cuenta, no estoy haciendo delineado superior. En el kit de brochas que recibí también viene este cepillito o peinillita, diría yo, tiene los dientes metálicos y esto supuestamente ayuda a separar muy bien las pestañas después de colocarnos pues precisamente la máscara de pestañas, así que voy a ver si funciona. Pues veo que sí funcionó, las dejó bien separaditas, me gustó cómo quedaron y tengo que decir que la máscara de pestañas también se ve muy bonita, yo quiero que vean la comparación de un ojito al otro, obviamente las pestañas se ven mucho más largas y lo puedo notar en mis pestañas inferiores, que vean que yo tengo poquitas, no están tan cortas, pero sí tengo poquitas y se ven así como muy voluminosas, me gustó bastante. No sé si fue la máscara de pestañas o el cepillito o las dos cosas, pero me gusta mucho cómo se me ven las pestañas, se ven bien larguitas, la verdad, se ven muy bonitas y separadas, así que no me voy a colocar pestañas postizas. Bueno, lo último que viene en la cajita es este rubor, que trae un color súper, súper bonito, wow, además trae espejito, lo cual me gusta mucho. Miren ustedes este color durazno tan hermoso, estoy viendo que trae aquí adentro algo más, ah, miren esto, el rubor como que se levanta y aquí abajo trae pues una brochita, que la verdad yo no usaría esto para colocarme el rubor, miren ustedes lo plana que es, no creo que lo aplique ni que me ayude a difuminarlo bien, así que no lo voy a estar intentando con esa brocha, voy a aplicarlo con la brochita con la que estoy aplicando últimamente mi rubor, ah, bueno, y esto dice que el precio real de esto es de 12 dólares, pues está bien pigmentado porque tomé poquito y vean que ya me dio color, y amo ese color de rubor, miren tan bonito que se ve, como que no se ve muy escandaloso y también está combinando perfecto con el maquillaje de los ojos, lo cual me encanta, oigan, me encanta este rubor, me gustó mucho este color. Y este es el labial que voy a estar colocando, como les dije antes, es de la marca Ofra, es un color bastante bonito, es como un rosadito combinado con morado, así que bueno, por eso se me ocurrió hacer aquí esta linecita brillante en ese color, porque la quería hacer como con un color blanquito, hueso, brillantito, pero bueno, me acordé del color del labial y dije, creo que va a combinar mejor esto. Estos labiales son bastante cómodos, muy fáciles de aplicar, y estoy viendo que este color es casi idéntico a otro labial que tengo, que es el de Huda Beauty, creo que son exactamente iguales, pero bueno, no importa, la consistencia está bastante cremosita, me gusta mucho y bueno, la pigmentación también está muy buena. Y bueno mis amores, así es como hemos terminado este bonito maquillaje, si vieron que está súper súper fácil de hacer, espero de verdad que ustedes también lo puedan recrear. Si les gustó este videíto, no se me vayan a ir sin regalarme un like, dejarme abajo sus comentarios de qué otros looks de maquillaje les gustaría ver aquí en mi canal, si no se han suscrito, los invito a que lo hagan, es totalmente gratis, y también me pueden seguir por mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter, donde les estoy subiendo contenido extra, que por aquí por YouTube no les muestro, así que por allá los espero. Y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga. Dios los bendiga.